¿Qué es el campus inclusivo en la Universidad de Navarra? Campus inclusivo en la Universidad de Navarra es una semana donde chicos y chicas con alguna discapacidad vienen y descubren que la universidad es un lugar acogedor, es un lugar que les abre las puertas, es un lugar donde estarán muy bien tanto esta semana como si finalmente deciden cursar sus estudios en la Universidad de Navarra o en cualquier otra universidad. Es una opción excelente para todas las personas y especialmente para las que tienen algún tipo de discapacidad, que son los que se pueden ver un poco más frenados porque cuenten con que a lo mejor no van a ser capaces, a lo mejor van a encontrar un entorno algo hostil y aquí tienen la prueba de que es todo lo contrario, de que no tienen ningún límite, de que van a ser bien acogidos y de que todo el mundo está dispuesto a que salgan adelante. Invito a que vengan aquí, que son unas grandes instalaciones y tienen unos buenos profesionales y yo diría incluso que son pioneros tecnológicos, que tienen muchas tecnologías a disposición de los ciudadanos. Y que el ambiente de Alornado también es muy bueno, y también pues conocían muchos Alornado de aquí y lo relacionan súper bien, y me llevo buen recuerdo sobre todo de las personas. Hemos conocido mucha gente de otros sitios, que no sean de aquí, de Palencia, de Madrid, y que eso también lo aporta mucho. Y lo más fundamental es de diferentes capacidades que no habíamos conocido y que no tienen nada que ver con la discapacidad para relacionarnos con otras personas. Siempre pensé que en los discapacitados siempre estaba la opinión de, bueno, pobrecillos, tienen algún problema, pues les debe de costar, pero estando con tanta gente que tienen algún problema, pues luego te das cuenta de que es gente que lucha, que se esfuerza, que sí, que es cierto que pueden hacer más trabajo que tú, quizás a la hora de mirar, o a la hora de oír, o a la hora de andar, pero luchan tanto, tienen tanta fuerza que te animan a ti a esforzarte más. Ha sido una gran experiencia, hemos aprendido mucho, me ha parecido como algo increíble, porque hay cosas que no conocíamos de nada, y que esto nos ha permitido como apoyar o a empujar, a que nos atrevamos más a estudiar en una universidad. Pero lo que sí que me han aconsejado es que me quiten mucho el miedo que yo tengo al estudiar cosas nuevas, porque en mi caso yo soy una persona muy nerviosa, y con esto pues estoy como más tranquilo, y después a la ventana es como que me apetece ahora entrar a la universidad, pues con esto pues nos motiva. Para mí el campus inclusivo es el segundo año que lo hago, y bueno, he sacado que de esta gente se aprende mucho, y me encantaría pues en otros años, si puedo, seguir realizándolo. ¡Gracias! 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 Es un millón de gracias a todas las personas que se han ocupado de la organización, del tiempo que han estado aquí, a todos los niveles. Es una tarea importantísima. O sea, que mi hija, pero que todos los demás hijos, se hayan encontrado así de bien, que no quieran marcharse, que quieran volver, y que quieran que la universidad sea parte de su futuro, eso es algo que les agradeceré por siempre, y a todos los que habéis estado con ellos estos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!